Tienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Pasan ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Espero les haya gustado, yo tomé una decisión con sentido y ahora soy parte del coro bucán.